En este local ofrecen descuentos del 10% en una variedad de mochilas, así como promociones en accesorios para el regreso a clases. También facilitan costos especiales a mayoristas. Tenemos variedad en estilo y colores. Los niños están ahorita con la fiebre de Mycroft. Esa mochila es una mochila que llama bastante la atención los colores, que trae y los dibujos, el diseño. Llama la atención a los niños. Esa es la que se está ahorita vendiendo bastante. De hecho, de todas las mochilas. Les ofrecemos la marca Chenson, variedad de dibujos y diseños. Perfecto. Ustedes tienen promociones especiales, descuento el que lleva por docenas. Algunos padres que tienen varios chavalos, ¿ustedes hacen rebajas? Claro que sí. Ahorita la tienda tiene la feria de las mochilas con un 10% de descuento en todas las mochilas. Además de productos escolares, en este negocio ofrecen una variedad de artículos para ser obsequiados el 14 de febrero. Los arreglos florales son enviados a domicilio. Claro que sí. Ya están haciendo reservas con ramos de flores que lleven chocolates, que lleven diferentes dulces. Entonces ya ahorita estamos recibiendo pedidos para hacer entrega hasta la puerta de su casa ese día del amor y la amistad. Para pedidos y reservaciones, puede consultar la página de Amir Flores y Eventos en Facebook. Pablo López, TV Noticias.